Acerca más. Bueno, aquí estamos, esperando al autobús. Bueno, aquí estamos. Que no llegas. ¿Qué ha hecho? Son las... dime ahora, ¿es justa? No la justa. Está amaneciendo, señores. ¿Y cuarto? ¿Y el bus sin venir? Son las 7 y cuarto de la mañana. Las 6 y cuarto en cada hora. ¿Cuántas campanas? La gente está reñando y yo me estoy rayando porque veo que me quedo aquí. La gente está encerrada ahora. Sí, bueno, vamos picando por las puertas. Ahora sale el sujeto, el genuario. El sujeto, dice, yo he predicado. Una casa un tanto fea. Una tonta muy tonta. Dos tontas muy tontas. Irene, ¿qué haces? Estirándose, que tiene. Bueno, la plaza y la veis. Que no viene, tía. Sí, no se ve nada. Que no viene. El autobús no viene. Tú, tú. ¿No te ayudaré?